Es que vamos a echar chismos, el corazón lo tenían de piedra, nadie, nadie quería a Dios Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video más de Piña Roja Mi nombre es Rebe y estoy súper feliz de que estés aquí porque el día de hoy amigos Estamos estrenando nueva sección del canal Tenía mucho tiempo queriendo hacer este video o esta sección pero me daba mucha pena, mucha vergüenza ¿Por qué? Porque estamos inaugurando el día de hoy amigos los story time o los tiempos de historias Aquí vamos a contar cosas que me han pasado a mí, aquí vamos a echar chisme, aquí vamos a sentarnos tú y yo Yo voy a decirte mi historia así como si nos estuviera contando hace una amiga, mira me pasó esto, me pasó lo otro Y bueno, estás en tu libertad de comentar, qué te pareció, si te ha pasado lo mismo o si crees que es muy loca mi historia Estoy muy contenta de esta sección porque quería hacerlo pero me daba como que miedo y pena por eso porque son cosas que me han pasado Son vivencias y entonces bueno, ahí vamos amigos, ahí vamos El día de hoy también le quiero dar un súper saludo a Darilín Pagua, gracias Darilín por ver mis videos, por apoyarme Ella me escribió en mí y dijo mándame unos saludos por favor, yo te apoyo mucho, llevo tus videos Y de verdad eso me contenta demasiado así que un beso El día de hoy amigos voy a contarles una historia Vamos a ponerles títulos a las historias para que sean más interesantes, más llamativas, más de todo un poco Esto me pasó a mí hace muchos años, hace como 6 años y yo fui a un lugar de mi país Venezuela Donde nadie quería creer en Dios o donde nadie creía en Dios Entonces la historia se va a llamar Nadie creía en Dios, por obvias razones Bueno amigos, empiezo a contarles la historia Relájense, agarren un café, tómenselo mientras aquí nosotros echamos el cuento Esto me pasó entonces como les dije hace mucho tiempo en una cruzada evangelística Les explico En Venezuela hacemos algo que se llama cruzada evangelística Por ejemplo, en donde yo vivo, en el estado de Aragua, póngase usted que haya 20 iglesias Y en Caracas hay 20 iglesias ¿En qué consisten las cruzadas evangelísticas? Que personas de las 20 iglesias de Aragua van hacia las 20 iglesias de Caracas Y así sucesivamente hacemos un intercambio de personas en el país Esto se hace siempre en temporadas vacacionales Póngase usted 5, 6, 7 miembros de cada iglesia a otra iglesia en otro estado, en otro lugar ¿Y qué vamos a hacer allá? Bueno, les cuento En ese año, en esa oportunidad, mi iglesia Fuimos aproximadamente como 11 personas a un estado llamado Portuguesa Nos abrió las puertas ese año para ir allá a evangelizar a sus iglesias ¿Qué hacemos nosotros allá? Predicamos, hacemos obra de teatro, damos clase Llevamos la palabra de Dios, hacemos trabajos sociales Lo que sea que se necesite hacer en la otra iglesia Nosotros vinimos, agarramos nuestro transporte, nos llevó hasta allá Luego que llegamos, hubo un culto, cantamos, oramos, toda la cosa Y empezó las divisiones de las personas Nosotros de mi iglesia íbamos 11 personas Pero a nosotros también nos van a dividir Porque recuerden que nos van a distribuir en todas las iglesias del estado Portuguesa Yo quedé con una hermana de mi iglesia que me estaba cuidando porque yo era menor de edad Y con su hija quedamos en una iglesia en un lugar de Venezuela Muy recóndito, que creo que nadie aquí lo ha escuchado Que se llamaba Fan Furria ¿Sí amigos? Fan Furria Yo no sé cómo llamar, no sé si es un pueblo Yo busqué por internet y me decía que era un pueblo Un cacerío, un barrio Porque es que vivían muy poquitas personas Dice que aproximadamente vivían como 4.900 personas Así que es algo relativamente muy, muy, muy pequeñito Fan Furria, les explico cómo era para acordarme un poquitico Era un lugar muy, muy solitario Había una casa aquí, mucho camino Una casa allá, mucho camino, otra casa allá La gente ahí trabajaba del campo, de la siembra No se veían discotecas, ni licorerías, ni fiestas La gente era súper tranquila La gente era de su casa Se dormían a las 6 de la tarde Se paraban a las 5 de la mañana O sea, llevaban una vida muy tranquila Muy de campo, muy relajada Entonces nosotros llegamos allá Me acuerdo que eso fue como, llegamos a Fan Furria Como a las 4 de la tarde Y luego, nosotras nos llevaron a nuestros respectivos hogares Yo quedé a dormir con mi amiga Y su mamá quedó en otra casa Amigos, en ese tiempo Cuando uno va a otra iglesia Ellos hacen responsables en comida, en alojamiento, en transporte Vamos ahora con lo loco de la historia Recuerden que nosotros fuimos a evangelizar A trabajar para el Señor Bueno, comenzamos el lunes Con toda la fuerza, con toda la actitud A las 8 de la mañana estábamos desayunando Para arrancar nuestro día Nosotros salimos a evangelizar Cada quien con un grupito de la iglesia Entonces tú vas de calle en calle De casa a casa Hablando de el amor de Dios Nosotros salíamos a evangelizar A las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Almorzábamos Luego salíamos nuevamente De 2 de la tarde a 4 de la tarde Y luego en la tarde Nos bañábamos Había un culto O sea, era literalmente Todo el día trabajando en las calles Hablándole a las personas de Dios Y algo muy curioso Que nos estaba pasando Es que amigos Cuando uno le decía a la persona Mira, pero tú quieres a Dios en tu vida Tú quisieras acercarte a Él Vean lo que nos respondía Este, no Lo que pasa es que no me siento preparado Siento que todavía no es mi tiempo Yo sé que algún día Yo tengo que encontrarme con Dios Pero es que no Todavía no No lo quiero en mi vida O sea Es muy loco Porque en todas las cruzadas Que yo he ido En otros lugares Tú le decías a alguien Mira Tú quieres aceptar a Dios en tu corazón Quieres que esté cerca tuyo Y la gente Sí, claro Ven Chévere Toda la cosa Pero en ese lugar Pasaba algo particular Nadie 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 Quería a Dios en su vida Y eso nos dejaba muy impresionada Porque yo he ido a otras cruzadas Evangelizado He ido a otros lugares Y la gente No es así Entiende eso Entonces era como que muy ¿Cómo? Seguíamos evangelizando Evangelizamos cuatro días seguidos Mañana Tarde Noche Y la gente Seguía dándonos las mismas respuestas Y nos seguían las mismas respuestas Nosotras obviamente Nos sentíamos tristes y frustradas Porque es muy chimbo Que tú llegas así con todas Yo me acuerdo que yo hice demasiadas estrategias Utilicé la Biblia Lea aquí Utilicé el cubo Utilicé ejemplos De todo Y la gente Nada Nada El corazón lo tenían De piedra Y nosotras Nos sentíamos obviamente tristes Porque uno quiere O sea que Las personas se acerquen a Dios Que puedan buscarlo Y que todo el mundo te diga No, no quiero No, no, no Me interesa No me siento preparado Y tú le decías Pero preparado para qué Preparado para qué No es que Yo no me siento preparado Para buscarle a Dios ahorita Nosotros así como que Respirando Y seguíamos En esos cuatro días Que evangelizamos Día, tarde y noche Conmigo Una sola chica Aceptó a Dios Y me acuerdo que ella lo aceptó Así como que Bueno, ajá Así como que ajá Pero no, no, no Así como que no Sí Yo quiero Con mi amiga Una sola persona también Y con su mamá Nadie Yo me acuerdo Que en ese viaje Su mamá se sentía Muy triste Nosotros también Porque nada más Una sola persona Así como que Porque obviamente Siempre se sacan Como que estadísticas En esta cruzada Se Aceptaron a Dios En su corazón Mil personas Tres mil personas Cien personas Una persona Entonces En nuestra iglesia Tres personas O dos Creo Era así como que Señor Nos sentíamos Muy tristes Pero alguien Se nos acercó Y nos dijo Algo muy Muy cierto Que era Que nosotros Estábamos haciendo El trabajo Que Dios Nos había mandado Hacer Que era Predicar a las personas Que era Llevar su mensaje Su palabra Y las personas Ya eso era Ellos con Dios Pues ya nosotros No teníamos Nada que ver allí Cuando ya nos tocaba Regresarnos A nuestro estado A nuestra casa Nos reunimos Con todos Los que habían ido Para la cruzada Nuevamente En nuestra iglesia Y empezamos A preguntarles Mira ¿Cómo te fue? ¿A cuántas personas Evangelizaron? Y saben algo Demasiado Loco Amigos A ellos Les pasó Exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Y portugueses Es un estado Grande O sea Que yo estaba En un pueblito Aquí Y tres horas Más allá Estaba otro grupo Y cuatro horas Más allá Estaba otro grupo Y a todos Nos pasó Exactamente Lo mismo Que nadie Quería creer En Dios Nadie Esto A nosotros Nos dejó Así como ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero qué pasará? ¿Qué? ¿Qué? Y amigos Nos dimos cuenta De que Las personas Ellos nos decían Muchas veces No, pero es que Yo no peco Yo no soy pecador Mira Yo no tomo Yo no fumo Yo no bailo Yo no bebo Yo no voy a fiesta Yo no me drogo Ajá Todas las cosas Que las personas Creen Que son pecados Más fuertes Pero amigos El estar alejados De Dios O darle la espalda O decirle no Yo no te quiero ahorita Yo no estoy preparado Eso ya es pecado El estar lejos de Dios Eso es pecado Y Las personas de allá Como vivían de una manera Muy sumamente tranquila Pensaban que ellos Estaban súper bien con Dios Que estaban súper bien En su vida Y que no necesitaban A nadie más Espero amigos Que te haya gustado Esta historia súper loca De cómo fuimos a evangelizar A otro lugar de Venezuela Y nadie quería creer en Dios Esta historia amigos Espero que de verdad Les haya gustado Comenten Si te ha pasado algo similar Si has ido a algún lugar Donde nadie tampoco Quiere creer en Dios Si ¿Crees que mi historia es muy loca? Las personas que no son cristianas Comentan así como que Ah, no sabía que eso pasaba No sabía que estas actividades Se hacían en Venezuela Pensaban en el mundo entero De que personas Por ejemplo de Venezuela Van a otro país Y de otro país a Venezuela A también evangelizar En nuestra iglesia Cuando estábamos pequeños Llegaban personas De otros países Por ejemplo de Estados Unidos Llegaron varias veces Personas A evangelizar Aquí Por nuestra iglesia Muchas gracias Por ver este video Gracias por ver este Primer Storytime Espero que te haya gustado Que te hayas divertido Escuchándome Y bueno Comenta aquí abajo También ¿Qué quieres que cuente De mi vida? Hay otras cositas Que puedo contar Muchas Pero también Tú puedes comentar Y yo Haré los videos Que ustedes también quieran Me despido Me despido Besitos Y chao Argentina ¿Qué quieres que cuente